Al igual que Estados Unidos no apreciaría un bloque militar en sus fronteras con México o Canadá, lo entendemos. Fue una posición natural y correcta para Rusia oponerse a tal desarrollo. Rusia hizo numerosos intentos de advertir, solicitar y apelar a la OTAN, enfatizando que esta era una línea roja. India, junto con muchos otros países, ha comprendido esta perspectiva. Ellos no ven evidencia de agresión por parte de Putin o Rusia. En cambio, observan evidencias de agresión por parte de los Estados Unidos y la OTAN, señalando que Estados Unidos ha intervenido en 64 países, principalmente en el sur global. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy estoy hablando con una colega académica de la Universidad Yawaharlal Nehru de India, la profesora Anurada Chenoy. Es especialista en asuntos internacionales con décadas de experiencia laboral, particularmente en Rusia, seguridad humana, comercio de armas y construcción de la paz. Además, colabora con el Buró Internacional de la Paz y es miembro del Instituto Transnacional en los Países Bajos. Anu, muchas gracias por unirte a nosotros en línea hoy. De nada, Pascal. Bienvenidos. Estoy realmente contento de que pudiéramos organizar esta charla. Durante una reciente reunión del Buró de la Paz, usted hizo varios puntos convincentes sobre el sistema actual en el que vivimos. Quería discutir sus puntos de vista, particularmente desde la perspectiva de la India, sobre las dos guerras horribles que hemos visto surgir. Hace casi dos años comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dado su trabajo y los libros que ha escrito sobre el desarrollo y la política de Rusia, estoy ansioso por escuchar sus percepciones sobre ese asunto. Luego, en la segunda parte, discutiremos los eventos de las últimas seis semanas en Israel y Palestina. Comencemos con el primer tema. Desde el inicio de lo que los rusos llaman la Operación Militar Especial, y lo que Occidente se refiere como la guerra en Ucrania, ha habido un desarrollo significativo, especialmente en el mundo no alineado. La India una vez fue líder del no alineamiento y recientemente ha tomado una postura muy independiente en asuntos internacionales, particularmente hacia Europa. ¿Cómo ve la evolución de la política exterior de la India en los últimos dos años? ¿Qué le parece más notable y digno de mención? Bueno, sabes, creo que la política exterior de la India coincide con varias tendencias internas. Una es que es una economía emergente. Su crecimiento es comparativamente muy rápido. Hay una nueva élite política y económica. Tiene una economía muy neoliberal, pero también con una cierta cantidad de gasto en bienestar social. Sin embargo, tiene sus limitaciones. La India tiene una población enorme que tiene que gestionar. Por lo tanto, hay ciertas continuidades en la política exterior y ciertos cambios. Creo que donde la India se ha posicionado es en encontrar que esta multipolaridad emergente es exactamente como les gustaría haber construido el sistema internacional. No solo ven la multipolaridad como un hecho, creen que tienen agencia en su construcción porque les conviene geopolíticamente, al igual que a muchos países del sur global. Y podemos hablar del sur global en breve, pero específicamente con respecto a la India, sienten que con esta multipolaridad pueden aprovechar diferentes grandes potencias y potencias emergentes. Por ejemplo, en los últimos años, la India ha construido una relación estratégica con los Estados Unidos, a diferencia del pasado. Cuando formaba parte del movimiento de países no alineados, la voz de la India se escuchaba debido a su fuerza colectiva con otros países no alineados. Sin embargo, no influían significativamente en la toma de decisiones internacionales. La India, junto con Sudáfrica y Brasil, se convirtieron en economías emergentes y experimentaron un rápido crecimiento, distinguiéndose del resto del sur global, que estaba endeudado o tenía bajos ingresos. Por supuesto, la India también es extremadamente desigual, por lo que no está completamente libre de estos problemas, que aún existen internamente. Pero en general, creen que su voz como líderes del sur global debería ser significativa en organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad, el Banco Mundial y el FMI, donde el equilibrio de poder está inclinado a favor del norte y lo que llamamos los países coloniales anteriores. Esto ha llevado a una situación en la que las potencias tradicionales continúan dominando la toma de decisiones internacionales, mientras que países con grandes poblaciones y ahora economías independientes y bastante sostenibles todavía carecen de influencia. Es por eso que la India ha construido relaciones estratégicas con Estados Unidos. Siempre han mantenido relaciones bastante decentes con la UE, pero han tenido relaciones extremadamente cercanas con Rusia. Durante el período del movimiento de países no alineados, muchos países describían a la India como no verdaderamente no alineada porque se percibía que eran demasiado socialistas y demasiado cercanos a la Unión Soviética, lo cual no era del todo preciso. Si se quiere simplificar, India tenía una economía mixta, apoyada por un sector público que estuvo bastante influenciado por la Unión Soviética en los primeros años, especialmente en industrias de gran infraestructura como el acero. Su política exterior era simpatizante de las posiciones soviéticas porque la Unión Soviética apoyaba los movimientos de liberación nacional en el sur global. India tiene su propia historia con estos movimientos y siempre ha sido un fuerte partidario de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ha apoyado una solución de dos estados para Palestina y ha sido aliado de Palestina desde el principio. Sin embargo, actualmente, India está equilibrando sus intereses con más cuidado porque quiere beneficiarse de la tecnología estadounidense y no ve a Rusia como una amenaza como lo hacen los europeos. En cambio, India ve a Rusia como un socio benigno que ha sido constante a lo largo de los años. En términos de política exterior, India enfrenta dos grandes problemas fronterizos. La frontera de India es vasta y parte de Asia del Sur, pero tradicionalmente, ha habido problemas con Pakistán, que reclama parte del territorio indio, a saber, Cachemira. Pakistán ha utilizado a menudo el terrorismo en un intento de debilitar a India, pero no han tenido éxito. India ha avanzado mucho y ha logrado manejar este asunto. Y luego está China, que también reclama partes de la frontera. El hecho de que China y Pakistán sean socios muy cercanos complica las cosas, especialmente porque parte del territorio que India reclama fue cedido por Pakistán a China. Esto crea una situación fronteriza compleja y desafiante. Estos son conflictos congelados que ocasionalmente se reactivan. En los últimos cinco años, ha habido varios incidentes con China. Aunque estos incidentes se han gestionado y no han escalado al punto en que otras potencias necesitaran intervenir, ha habido enfrentamientos fronterizos. En consecuencia, la relación entre India y China sigue siendo algo tensa. Estados Unidos ve esta tensión como una oportunidad. A medida que Estados Unidos expande y aumenta su presencia militar en el Indo-Pacífico, o Asia-Pacífico como algunos lo llaman, busca socios más fuertes para contrarrestar a China. India es vista como un aliado potencial en este sentido. Sin embargo, India valora su autonomía estratégica y ha sido hábil al aprovechar su relación con Estados Unidos en ocasiones. Es poco probable que India se alinee completamente con Estados Unidos o la UE en política exterior porque tiene sus propios intereses nacionales que considerar. Aunque India apoya ciertas iniciativas de seguridad marítima en el Indo-Pacífico, es cautelosa para no enredarse profundamente en las tensiones entre Estados Unidos y China. India prefiere mantener una postura de neutralidad en estos asuntos. Hace aproximadamente un año, hubo un clip interesante donde su ministro de Exteriores estaba en un gran evento de discusión sobre relaciones internacionales. Fue entrevistado por el presentador, quien preguntó, cuando llegue el momento decisivo, ¿a quién van a elegir? ¿A Rusia o a los Estados Unidos? Tienen que ser uno u otro. El ministro de Exteriores dijo muy claramente, no, así no es como funciona. Represento aproximadamente a una quinta parte de la población mundial. Creo que tengo derecho a mi propia posición. Sin embargo, la entrevistadora encontró este argumento muy difícil de procesar. Insistió, pero el mundo es binario y tienen que elegir. Es interesante que este concepto sea tan difícil de entender para algunas personas, especialmente para los neoconservadores en los Estados Unidos, que un país puede ser neutral o tener su propia política exterior. En cuanto a China, es intrigante porque uno podría pensar que India se inclinaría más hacia los Estados Unidos para equilibrar. Pero, ¿está sugiriendo que incluso con China, India preferiría algún apoyo, pero definitivamente no ser un aliado firme de Estados Unidos? Aunque no hablo por la política exterior de la India, no formo parte del gobierno en absoluto, pero hay un sentido muy claro que tengo de que la India no tiene este concepto que tiene el discurso occidental de o esto, o aquel o un concepto binario. Eso era de lo que trataba el movimiento de países no alineados, no querer ser parte de ninguno de los bloques militares. Por ejemplo, se puede ver esto en la política exterior de Vietnam. Vietnam de hecho ha tenido una guerra con China. Su situación es muy similar a la de la India, y por eso las relaciones de la India con Vietnam son muy estrechas. Pero Vietnam también tiene estas cuatro políticas, que no son las mismas que las de la India, pero también declaran que no quieren ser parte de ninguna estrategia clara de contención. Esto se puede ver en la ASEAN y en casi todo el sur global, excepto algunas excepciones como Corea del Sur y otros, que tienden a estar más alineados con las posiciones de Estados Unidos y la OTAN. Pero la India, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, ha sido genuinamente empática con la posición rusa de que la OTAN no debería expandirse hasta la frontera de Rusia. Desde 2014, la India fue uno de los países que apoyó la anexión de Crimea, diciendo que era aceptable. Está ahí en los registros. Entonces, esto es muy interesante porque el tema de la expansión de la OTAN y Crimea es difícil de entender para los europeos. Tienen creencias profundamente arraigadas, los europeos y el occidente colectivo, de que la OTAN es puramente defensiva, nunca ha hecho nada malo y existe únicamente para proteger a los europeos indefensos. También creen que Putin es irracional por percibir a la OTAN como una amenaza. Sin embargo, estás sugiriendo que en la India hay un entendimiento intuitivo de que la OTAN en la frontera de Rusia es problemático. ¿Ves eso, verdad? Exactamente. Por ejemplo, no nos gustaría ver una alianza de 20 o 30 países con armas nucleares en nuestra frontera. No querríamos tener misiles a un alcance de ataque de 10 minutos, aunque seamos una potencia nuclear. De manera similar, a Estados Unidos no le agradaría un bloque militar en sus fronteras con México o Canadá. Entendemos eso. Fue una posición natural y correcta para Rusia oponerse a esto. Rusia hizo numerosos intentos de advertir, solicitar y apelar a la OTAN, declarando que esta era una línea roja. India, junto con muchos otros países, ha entendido esto. Ellos no ven ninguna evidencia de agresión por parte de Putin o Rusia. Sin embargo, sí ven evidencias de agresión por parte de Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos ha intervenido en 64 países, principalmente en el sur global, con algunos en el norte, incluyendo el bombardeo de Serbia y la imposición de sanciones. Hay tres pilares importantes para India y gran parte del sur global en términos de multilateralismo. Primero, se oponen colectivamente a las medidas económicas unilaterales o sanciones. El sur global ha visto sancionados a unos 80 países, incluida India en un momento por Estados Unidos. Segundo, abogan por la autonomía estratégica. Anteriormente, muchos países, especialmente en Asia Occidental, no creían que fuera posible tener alternativas. Sin embargo, la política cambiante en Medio Oriente o Asia Occidental ha llevado a los países árabes a darse cuenta de que existen alternativas. Antes, Estados Unidos actuaba como proveedor de seguridad y mediador en conflictos entre los países de Asia Occidental. Ahora, estos países ven potencial en formar alianzas con otras potencias como China y Rusia. No perciben ninguna amenaza de Rusia o China. Han sido socios con Rusia en la OPEC más y con China a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta, que incluye a 17 países árabes e islámicos. No ven estas relaciones como una amenaza. En consecuencia, más países están persiguiendo instintiva y estratégicamente la autonomía, reconociendo que puede ayudar a su desarrollo y que sus intereses nacionales son distintos de los de Estados Unidos. Estados Unidos puede enmarcar sus intereses en términos de reglas, valores o derechos humanos, pero este relato se ha visto socavado durante el conflicto entre Israel y Palestina, particularmente en la respuesta a los ataques de Hamas. El discurso ahora se enmarca de manera diferente, no solo por el sur global sino también por lo que ha surgido como la mayoría global. Bien, me pregunto sobre eso. Hablaremos de Palestina e Israel en un segundo. Sin embargo, si miramos la configuración de la Guerra Fría, teníamos a Occidente y la OTAN por un lado y la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia por el otro. También estaba el Movimiento de Países No Alineados que tardó mucho tiempo en desarrollarse. Sigue siendo una coalición muy laxa sin una secretaría permanente, a diferencia de lo que BRICS está desarrollando hoy en día. El Movimiento de Países No Alineados todavía existe, pero una diferencia significativa que puedo ver que emerge es que muchas personas ahora hablan de una nueva guerra fría. Esto es una manera algo deshonesta y simplista de mirar lo que actualmente se está desarrollando porque realmente no vamos a tener dos bloques rivales. Lo que tenemos es un bloque, Occidente, que se opone a todos los demás, pero de maneras muy diferentes. Se opone a China de manera diferente que a Rusia y también se opone a todos los países que aún son no alineados. Quiero decir, Estados Unidos continúa haciendo con Cuba lo que siempre ha hecho, que es esencialmente intentar estrangular LA económicamente. Pero la situación con África también muestra cómo los Estados Unidos y los países europeos siguen siendo altamente neocoloniales. De hecho, están recurriendo a tácticas coloniales clásicas, como intentar dictar acciones a países como Nigeria. Apoyan ciertos regímenes que llegan al poder a través de golpes de Estado, mientras condenan a otros y claman por democracia. Sin embargo, sabemos que si un país como Egipto es apoyado, entonces no hay un compromiso genuino con la democracia. Actualmente, parece que un bloque se está desarrollando, mientras que el resto del mundo intenta seguir su propio camino. Además, si observas el comportamiento de votación en las Naciones Unidas, Ben Norton señaló recientemente que cada vez más es Occidente contra el resto. De hecho, nos estamos moviendo hacia un mundo dividido, donde es Occidente contra todos los demás. Y parece que al resto del mundo realmente le tiene harto. ¿Es esa la sensación que tienes en India con respecto a las relaciones internacionales? ¿Que la gente está cansada de este enfoque colectivo occidental? Definitivamente tengo esa sensación porque leo la prensa de África, América Latina y la ASEAN. Sin embargo, en lo que respecta al régimen indio, están principalmente enfocados en los estrechos intereses nacionales de la India y cómo proyectarlos. Parece haber una especie de bipolaridad en su pensamiento. Por un lado, quieren ser una voz en el sur global, aunque no pueden ser la única voz. Es descoordinado y no estructurado. Estos son países que han soportado tres o cuatro siglos de colonialismo y su nivel de pensamiento y desarrollo aún no se ha puesto al día. La India tiene prisa por alcanzar a Occidente, por lo que negocian más estrechamente con los países occidentales. Al mismo tiempo, quieren ser parte del sur global y una voz para él. BRICS está emergiendo como una plataforma para esto, pero BRICS también incluye a Rusia y China, que realmente no son parte del sur global. Por lo tanto, la terminología ha cambiado a mayoría global, un término que creo fue utilizado por primera vez por Lukashenko de Bielorrusia y ahora se ha vuelto común. Así que, por un lado, el sur global es parte de la mayoría global, pero tampoco están completamente alineados solo con Rusia y China. Saben que Rusia y China no pueden ser simplemente su voz. Todos tienen que tener sus voces e intereses individuales. Por supuesto, hay una reacción clara en la ONU ante nuevas intervenciones. Habrá una mayoría global que responderá, por ejemplo, a cualquier nueva intervención. No es como en el pasado, como en Irak, Líbano o Libia, donde la prensa hegemónica dominante podía salirse con la suya con este discurso. Ahora, va a ser desafiado por este movimiento de solidaridad global, donde la gente sale y cuestiona a sus propios líderes si no toman una posición que es anticolonial. Tienes razón, hay una nueva lucha por África. Es diferente, pero hay una nueva lucha por el sur global rico en materias primas de distintas maneras. Si eres muy astuto y estudias el pasado, puedes ver similitudes, pero la lucha está ahí. ¿Por qué hay tanto interés en India, África o Venezuela de nuevo? Esta vez, el interés, la lucha, no proviene solo de los estados europeos y luego de los Estados Unidos, sino también de Rusia, China e India. La ironía es que las naciones que más hablan sobre la supuesta trampa de la deuda son precisamente aquellas que han atrapado a África y otras naciones en desarrollo en deudas durante los últimos 70-80 años. Es increíblemente hipócrita que ahora afirmen que las inversiones de China son maliciosas y que China está únicamente interesada en atrapar a estos países en deuda. La verdad es que no es del todo lo que está sucediendo. Lo que a menudo no escuchamos de Occidente u otros es alguna oferta para ayudar a estos países a desarrollar sus propias industrias. Uno de los mayores problemas es que muchos países carecen de industrias indígenas, lo que les impide alcanzar la independencia nacional en términos de bienes y servicios. Considerando esto, ¿cuál crees que debería ser el papel de la India en este nuevo enfoque para interactuar con otras naciones en desarrollo? Creo que sería interesante estudiar la asistencia al desarrollo que los países BRICS ofrecen a otras naciones endeudadas. Estos países ofrecen alivio de la deuda y paquetes que difieren de la ayuda extranjera tradicional. Rechazan la ayuda extranjera bajo el argumento de que carece de dignidad y a menudo viene con condiciones, como la exigencia de medidas de austeridad o cambios en los sistemas internos, similares a las prácticas del Banco Mundial. Países como India, China y Brasil no intervienen en los asuntos domésticos de las naciones que asisten. Consideran su asistencia como una asociación, ofreciendo un paquete que incluye préstamos, donaciones, ayuda humanitaria y apoyo al desarrollo. Los préstamos son concesionales y deben ser reembolsados. Este enfoque difiere de cómo se establecen típicamente los términos comerciales. Por ejemplo, consideremos los depósitos de litio de Nigeria, que Francia estaba comprando a tasas muy bajas, lo que llevó a acusaciones de explotación y llamados a que Francia abandonara la región. Nigeria ahora está abierta a la participación de China. Surge la pregunta, ¿simplemente se reemplazará un tipo de explotación por otro? La creencia es que China, India o quizás Sudáfrica ofrecen términos comerciales que son más justos y menos explotadores. ¿Tienes alguna información en la punta de tu mente sobre cómo India y China denominan su ayuda al desarrollo? ¿Es en sus monedas locales, dólares estadounidenses o la moneda del receptor? Esta es una pregunta muy interesante que has planteado. Inicialmente, la ayuda al desarrollo procedente de la India se denominaba en dólares debido al tipo de cambio. Sin embargo, en los últimos años, la India, al igual que China y Rusia, se ha centrado en el comercio en monedas nacionales, especialmente después de las sanciones a Rusia. La India ha introducido lo que llaman cuentas Bostro, que se establecen en bancos indios y son sancionadas por el Banco de la Reserva de la India. Estas cuentas facilitan el comercio con varios países, incluyendo muchos países de la ASEAN, los EAU, países de Asia Occidental y Rusia. Además, hay un mecanismo de intercambio de divisas en vigor, similar al sistema de trueque que la India tenía con la Unión Soviética, donde realizaban comercio en rupias y rublos. La India se ha adaptado a este sistema y ha estado comprando petróleo ruso con rupias. Sin embargo, hay problemas con el comercio de rupias y rublos. Por ejemplo, Rusia ha acumulado miles de millones de rupias indias. Porque ustedes compran mucho más petróleo de ellos que lo que ellos compran de ustedes. Están comprando cosas de nosotros. Entonces, en los niveles más altos, el gobierno indio está aparentemente resolviendo cómo los rusos pueden invertir de nuevo en la economía india en cuanto se suavicen las sanciones. Ahora, ya sabes, India se ha convertido en un centro porque el petróleo viene de Rusia y va a Europa después de ser refinado. la razón por la que pregunto esto es que puede sonar como una tecnicidad, pero las monedas de comercio son enormemente importantes. Así es como Estados Unidos ha logrado mantenerse a la cabeza en su juego durante los últimos 100 años. También es así como ha endeudado a otros países. Estados Unidos no les da dinero gratis a estos países, les da dólares estadounidenses. ¿Y qué puedes comprar con dólares estadounidenses? Bienes denominados en dólares estadounidenses o bienes en el mercado mundial denominados en dólares estadounidenses. Entonces, creas un sistema que está tan centrado alrededor de Estados Unidos que si lo desmantelas a disminuirá la influencia estructural de Estados Unidos y b hará las cosas más complicadas. Ese es el problema con estos intercambios de divisas, son realmente difíciles de hacer y te encuentras con otros problemas. Por ejemplo, si Rusia alguna vez decidiera que quería perjudicar la economía de la India podría inundar el mercado mundial con rupias. En consecuencia, la rupia caería, lo que tendría efectos perjudiciales en los mercados de importación y exportación de la India. Sin embargo, el impacto depende de cuál mercado seas más estructuralmente dependiente. Pero este es un problema y los países naturalmente dudan en participar en tales prácticas. Lo que estoy diciendo es que conoces la posición de la India sobre la desdolarización. No creen que se trate realmente de alejarse del dólar. El dólar seguirá siendo una moneda importante, pero será parte de un sistema económico multipolar. En este sistema, el comercio bilateral puede ocurrir en monedas nacionales. Además, los países pueden vincular sus monedas al dólar estadounidense. Entonces, la idea no es eliminar el dólar sino usarlo junto con otras monedas en un sistema económico diverso. La India está participando en el comercio utilizando monedas nacionales dentro del sur de Asia, excluyendo a Pakistán y China, pero incluyendo a los países de la ASEAN, países de Asia Occidental y algunos países africanos. La rupia India se está utilizando para este propósito. Sin embargo, es una operación a pequeña escala en este momento porque la India no ha adoptado una política de libre cambio y ahí es donde radica la fuerza del dólar. Es universalmente aceptado, lo que no ocurre con la rupia india o incluso con el yuan en este momento. Este es el comienzo de un proceso que no existía históricamente. Es un nuevo proceso histórico que forma parte de la política no solo del sur global sino también de la mayoría global. Sí, el tema de la soberanía monetaria está cobrando importancia. Por eso va a ser interesante ver si el nuevo presidente argentino cumple su promesa de eliminar el peso argentino y adoptar el dólar estadounidense. Observaremos cómo se desarrolla ese experimento. No preveo nada positivo para ellos si proceden con ese plan. Realmente creo que sería un error significativo. Sin embargo, seremos testigos de un país haciendo lo contrario de lo que otras naciones en desarrollo están haciendo y veremos cuál será el resultado. Pero avancemos a la última pregunta de este segmento. ¿Hacia dónde se dirige BRICS? ¿Cómo ven el futuro de India, China, Rusia y los demás miembros? Y ahora, con la expansión, ¿anticipan más formalización? ¿Habrá eventualmente una secretaría permanente? ¿Cómo evolucionará BRICS? BRICS se ha convertido ahora en el BRICS original más muchos países de la OPEP, lo cual es una de las razones por las que India ha sido favorable, debido al potencial de comercio dentro del grupo. BRICS es una formación extremadamente importante y muchos países desearían unirse a ella. Por supuesto, muchos de ellos tienen sus propias contradicciones. Por ejemplo, India y China tienen profundas contradicciones, pero trabajan juntas en BRICS. BRICS tiene muchos foros diferentes, incluyendo un foro académico, un foro de mujeres, un foro comercial y un foro energético. A lo largo del año, estos foros continúan reuniéndose. Hay universidades BRICS, grupos de mujeres BRICS y organizaciones juveniles BRICS. está dividido en segmentos más pequeños. Ya sea que tenga una secretaría permanente o no, el nuevo Banco de Desarrollo es una iniciativa muy importante. En China, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo, que operan en monedas nacionales, son notables. El 50% de sus préstamos y subvenciones están en monedas nacionales y el otro 50% en euros o dólares. Esto muestra cómo están trabajando en metodologías para facilitar el comercio en monedas nacionales, haciéndolo más fácil. El temor de que habrá una moneda única es completamente infundado. Simplemente serán mecanismos para facilitar el comercio. Una de las razones de este desarrollo es la hegemonía del dólar. En segundo lugar, las medidas económicas coercitivas, como las sanciones, se han convertido en un punto de discordia. Los países del sur global están cansados de que se les impongan estas sanciones por cualquier acción que tomen. En tercer lugar, les proporciona autonomía estratégica y neutralidad, de modo que no están atados al dólar estadounidense. Por ejemplo, India adoptó una postura neutral en la guerra de Rusia-Ucrania y continuó comprando petróleo. Si bien afirmaron neutralidad, esencialmente se abstuvieron de votar en cualquier resolución negativa contra Rusia en las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad. Han expresado su disposición a proporcionar ayuda humanitaria a Ucrania, lo cual es parte de su postura. Sin embargo, esta nueva neutralidad es bastante diferente del antiguo movimiento de no alineación. ¿Es uno? Sí, esto es sumamente interesante. Por eso lo analizo tan profundamente, porque creo que el desarrollo más importante en términos de política de neutralidad está ocurriendo ahora mismo en el sur global. De hecho, los europeos, incluso Suiza, son absolutamente incapaces de pensar fuera de cualquier tipo de esquema tradicional. Y de hecho, están siendo atrapados en este momento. La OTAN ha tenido mucho éxito en capturarlos ideológicamente y los está arrastrando de la misma manera que arrastró a Suecia y Finlandia. Pero India no está participando en esto y el sur global tampoco. Y estoy muy contento de ver eso. Es una política mucho más inteligente. Además, lo que dices sobre la política de India basada en los intereses indios es significativo porque puedes ver cómo Occidente está utilizando este término muy abstracto de valores. Y no creo que una política exterior basada en valores sea una buena idea porque los países están geográficamente limitados y están sujetos a restricciones muy reales. Centrarse en esas restricciones es una guía mucho mejor para que los países determinen qué es bueno para la gente dentro de ese territorio geográfico que sigue siendo el sistema en el que vivimos. Sí, absolutamente. Hay ciertos valores que todos comparten, como el derecho a la vida y otros valores universales, por los cuales todos están agradecidos al Occidente por haberlos imaginado. Sin embargo, existen muchas diferencias culturales. Por ejemplo, el derecho a ser diferente debería formar parte del discurso de los derechos humanos y valores. Este derecho no es aceptado por Occidente porque prefieren que todos sigan la trayectoria occidental. Viviendo en Japón, ves como los países culturalmente diferentes se aferran a estas diferencias culturales y a la idea de su propia comunidad. Debemos respetar eso, y actualmente no es parte de la discusión. Además, las intervenciones y esfuerzos para hacer que todos los países adopten el mismo tipo de democracia no han funcionado. Las sanciones han empobrecido a Cuba, como mencionaste, pero no han obligado al país a cambiar sus políticas. Solo han promovido la migración, entre otras cosas. Es realmente hora de repensar estas estrategias. Por lo tanto, creo que es por eso que el sur global probablemente mantendrá la neutralidad como mínimo. Quieren la opción de decidir si quieren apoyar el contención o la expansión de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, mantenerse al margen o apoyar al otro bando. De eso se trata la neutralidad. Es el derecho a elegir. Exactamente. Lo has expresado muy bien. El derecho a elegir y la posibilidad de elegir lo que quieres hacer basándote en lo que tiene sentido ahora mismo, no en lo que tenía sentido hace diez años o en un futuro hipotético, sino ahora mismo.